Como decía Juan, está bien interesante esta temporada de vacaciones y sí es uno de esos buenos planes que puede uno hacer en familia, con pequeños, con grandes, con los amigos, con la futura novia, con el que quiera, pero ir a cine es uno de esos planes que en vacaciones se pone bastante de moda. Incluso tengo recuerdos de que en diferentes temporadas hacen festivales, hacen promociones, hacen las matines y otras cosas diferentes en las diferentes salas de cine para motivar el volver a ir a sentarse en cine con las crispetas, con los amigos, a disfrutar de una obra de arte. Y hoy tenemos varias obras de arte y cosas muy variadas, hoy hay de todo. Así es, generalmente pues el público más culto en el tema de cine trata como peyorativamente a las películas de temporada, a las películas de vacaciones, pero hombre, el cine ante todo es diversión, el cine ante todo es entretenimiento, también comunica, también pone a pensar, también denuncia, también pues el cine es un medio muy completo, muy redondo, que sirve para muchas cosas, pero principalmente para entretener y para divertir. Por eso hemos hecho esta selección y vamos a arrancar con una película muy esperada por la gente que por allá, eso sería que a principios de los 2000 o a finales de los 90, esta primera saga de una película muy conocida que se llama Bad Boys, arrancó por allá en las calles de Miami. Sí, con Will Smith haciendo sus películas de policía, de investigación, de acción, con sus toques de humor, pero que pegó bastante, gustó muchísimo la primera, después la segunda, después la tercera, y se quedó en un espacio de tiempo, en un stand-by hasta esta temporada, en la que viene con su cuarta edición. Sí, la última película de Bad Boys había sido en 2020 y ahora pues, como ya estamos en la era de las franquicias, entonces se aprovecha que una película sea muy exitosa para sacarle el mayor jugo posible. Un saludo para Disney y su saga de Star Wars, que ya va como por la 20, obviamente un poquito pasados, pero bueno, vamos a hablar entonces de Bad Boys hasta la muerte, que es esta película de 2024, nuevamente Will Smith, Martin Lawrence, los dos policías sueltos en Miami, que a través de comedia y acción entretienen a la gente, y un Porsche 911 muy lindo, además que los conduce. Vamos a ver este tráiler y ya regresamos para hablar de esta película. ¡Gracias! ¡Gracias!